Bueno, estamos con un chico de hospitales que va a correr con los toros. Hola mamá, ¿cómo estáis? ¿Vas a correr? No, no creo, pero bueno, si me he echado un naranjito. ¿Es tu primera vez en San Fermín? La primera vez. ¿Qué te parece? Bueno, genial, perfecto, o sea, lo mejor. ¿Vas a correr con los toros? No creo porque llevo un ciego que flipas. Vale, pues entonces mejor igual a comer un bicho de tortilla o algo. Mira. ¡Rani, Rani! ¡Rani, Rani! Una foto, una foto. Pues parece que lo que toca ahora en mi entrevista es sacarse una foto. ¿Tú cómo te llamas? Yo Adri, ¿tú? Yo Betty Vasco. Un mesito. Me aman, me aman todos los borrachos. ¡Qué sensación! Hay gente por todas partes. ¿Cuál es vuestra tarea aquí? Montar el vallado. ¿Y cómo lo veis? Bien. Bien, 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 gente. ¿Qué es parece el encierro? Demasiada gente. Hay que hacer algo para que no corra tanta gente. ¿De dónde te vayas? De los Estados Unidos, Texas. ¡Wow! De Texas. De todo el camino de Texas. De Dallas. De Texas. De Dallas. De Dallas. ¿Vas a correr con el bolo? ¿Debería con el bolo? No, porque los españoles no me gustan eso. No se va a subir en el toro porque a los españoles no les gusta eso. Pero, 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 I did hear you're supposed to run this way, which will chase you that way, ¿verdad? Si. Su pregunta es que hacia dónde corren los toros. Yo creo que corren hacia allí. Ah, 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 ah. ¿Es este tu primera vez en la partida de San Fermín? Sí, el de San Fermín es un largo, es el primero que he estado en el que nunca. Es increíble. La fiesta más grande en la que ha estado jamás. ¿Crees que vas a venir el año siguiente? Una vez, otra vez, otra vez. Sí. ¡Great! Dicen que es bueno. ¿De dónde venís? Venimos de Andalucía. ¿Es esta primera vez aquí? Sí. ¿Qué os parece la fiesta? Esto es un escándalo. Para repetir. Qué bonita que es la entrevista. ¿Vais a correr con los toros? Vamos a intentarlo. Bueno, van a intentar correr. ¿Nos dejará? ¡Ahí viene un toro! Además, somos veterinarios los dos. ¿Sois qué? Veterinarios. ¿Veterinarios? ¿No lo parecemos? No sé, nunca he estado con un veterinario. Costaba tiempo, tienes dos para ti. ¿Es vuestra primera vez en San Fermín? Sí. ¿Qué pensáis de la fiesta? Una buena. Pues mucha gente, está todo muy alegre. Y a ver, a gozar. ¿Qué opinas de la fiesta de San Fermín? No, que es bacana. Una sabrosura. A ver, a ver, ¿qué pasa? ¿Vais a correr con los toros? Sí, yo sé. Claro, claro, claro. ¿A qué hora son...? ¡Que viva Colombia! ¡Que viva Colombia! ¡Que viva Colombia! ¡Solo Colombia! ¿No tenéis miedo? No. No, no. Pero hay que correr mucho. Ya. ¿Se habéis estado toda la noche tomando? No, no, no. ¡Que viva Colombia! ¡Que viva Colombia! ¡No! ¿Vais a correr con los toros? Sí, 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 sí. Claro. ¿No tenéis miedo? No, 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 no. Vamos por ellos. Bueno, después de que hayan por los tenis, se corre. Bueno, pues que tengáis mucha suerte. Hombre, igualmente. ¡No con su gusto! ¿De dónde vienes? Vengo de Segovia. ¿Es tu primera vez aquí? No, el segundo año ya. ¿Y qué te parece la fiesta? ¡Buah! Esto es la... Esto es increíble. Hay que venir aquí. ¿Vas a correr con los toros? Eso espero. A ver si arranco un poco más para allá. ¿No tienes miedo? Un poquito. Madre fue la juventut.... Lanca el huézaje. No teganggué... yo te digo que restos levantos de aquí. ¡Uh! ¡Uh... ¡Ahí estáis! ¡Maricón! Uno primero eh, uno, primero eh... ¡Gracias!